Te habla Karina González, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Sí, Karina, gracias por la invitación. Buenas tardes para todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros, Teo. Cuéntanos cómo te sientes, cómo está esa lesión, cuándo te vamos a ver pronto, cuándo te vamos a ver en el equipo. Bueno, gracias por preguntar y por estar pendiente y a todos los que también me mandan mensajes. Bueno, gracias a Dios ya estamos mejor. Creo que el miércoles, si Dios permite, puedo jugar unos minutos, ya me siento muy bien, ya no tengo dolor y bueno, es un síntoma muy positivo para mí, para mi salud. Y después, lo que más me gusta es jugar y poder, Dios mediante, ayudar al equipo. Así es. Bueno, ¿tú crees que la ausencia tuya ha causado un poquito un bajón en los ánimos de tus compañeros? Bueno, yo creo que todos somos importantes en el equipo, cada uno en su posición. Yo creo que es importante cuando una pieza falta en algún equipo, sin duda que el equipo lo siente, pero hay otros compañeros que también lo han hecho muy bien. y bueno, para eso están, para eso los traen y creo que tienen que aprovechar la oportunidad, ¿no? Así es. Teo, buen día, te habla Mateo Guedos. Te quería preguntar sobre la experiencia de ser un jugador debajo Amaranto Pérez. Yo sé que obviamente ya estaba con el equipo como asistente, pero quizás, ¿cuál sería quizás un cambio que nos podría contar en la cultura o el ambiente con el equipo ahora con Amaranto? Bueno, es un entrenador que se especializó en Europa. El fútbol colombiano es muy distinto. creo que está aprendiendo, ya tuvo la posibilidad de dirigir a un equipo en Medellín, estuvo con el profe Julio, y creo que tiene el conocimiento. Esperemos que Dios permita, los resultados le ayuden y que podamos tenerlo un buen rato acá. Saludo cordial, teófilo, te habla Juan Carlos Rocha. ¿Qué piensa precisamente eso de la salida de Julio Comenzaña de Junior? Bueno, ya ustedes saben cómo se maneja el profe. Agradecerle a él por la confianza, porque vio en mí que podía darle la mano al Junior y podía dar el salto a nivel profesional. Y yo le respondí con fútbol, con trabajo, con humildad, y después ganando cosas importantes. Creo que es una persona que es muy competitiva, es un entrenador que maneja muy bien los grupos y también tiene su carácter como todos los seres humanos. Creo que es bueno que se va ganador y creo que no fue la mejor forma de salir, pero bueno, cada quien toma las decisiones y hay que respetarlas. Así es. Teófilo Gutiérrez, hola Benjamín Gutiérrez. Teo, tuviste la oportunidad de tener como compañero a Maranto Perea en el Cruce Azul en Selección Colombia. ¿Cómo es ese proceso de cambio? O sea, de verlo como compañero a ahora ser el técnico del equipo donde estás jugando tú. Sí, es una persona muy profesional, muy tranquilo. Lo tuve compañero en la selección, uno de los líderes de la saga. En Cruce Azul también lo tuve, fui campeón con él. Nos conocemos un poco, ya sabemos lo que cada uno pensamos. Ahora tiene otro rol que es ser entrenador y bueno, felicitarlo que ya ahora está en la raya, tiene el equipo al mando, es nuestro técnico y ojalá, como dije, que los resultados se nos den Dios mediante para que podamos tenerle un buen rato en el Junior y que tenga ese respaldo, ¿no? Así es, Teo. Abel González Chávez era un gran admirador tuyo. Había una conexión allí entre ustedes dos. Cuando las cosas estaban difíciles, cuando muchos te criticaban, él te defendía, pero literalmente a muerte. ¿Qué crees tú que veía él en ti, que no veía el resto de los periodistas? Yo creo que la persona, ante todo, era un gran ser humano que la primera vez que me echó dos cuentos, yo le eché dos cuentos y creo que ahí soltamos la risa, esa risa espontánea, sincera. Y le caí bien, como él me cayó bien también, porque maneja un programa, deja un programa muy importante acá en Barranquilla, en Atlántico, donde hablaba de todo. Así es. Y eso es muy importante en él y bueno, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y la verdad que fue uno de los que me respaldaba, uno de mis angelitos que, bueno, de ahí amaba mucha fuerza y también que ama al junior, sobre todas las cosas. Entonces, era un gran ser humano, con valores, pero con ese carisma, con esa alegría y con esa sinceridad de todo. Oye, Tevio, te tengo que preguntar algo. ¿Tu hijo le gusta el fútbol? ¿Tú crees que él quiera ser jugador de fútbol o los deportes en general? Sí, vive el fútbol apasionadamente, locamente. Pero yo lo llevo de a poco, de a poco. Que disfrute el anime con sus amigos, en casa, en el estudio. Pero sí le digo, bueno, ahora te toca a ti, me tienes que sacar de pobre. Después te va a tocar a ti tomar las riendas, para Dios permita, con la ayuda del Señor Jesucristo, que pueda darle la sabiduría y que tenga ese amor, ese amor por el fútbol y que ame el fútbol, que ame el fútbol o que ame lo que va a hacer, pero que ame y que entregue todo y que tenga carácter, que eso lo va a llevar a conseguir los objetivos que se trae en la mente. Bueno, y tú eres un buen ejemplo. Pero sobre todo las cosas que tenga bien claro y que la mente la tenga clara, porque la mente es la que da la orden. Exacto. ¿Y qué heredó? ¿Cómo es, Cristiano? Cristiano. ¿Qué heredó de los Gutiérrez, de tu papá, de ti? Bueno, veo que él es muy tranquilo. La mamá habla mucho con la mamá. Yo cuando tengo que apretarlo, lo aprieto. Primero, el estudio. Le digo que estudie porque hay cosas en el estudio que uno aprende y que lo enseñan mucho en la vida. Sí. Yo quiero que se especialice mucho para que pueda estudiar inglés, estudiar inglés. Ahora la mamá lo puso a estudiar también francés. Excelente. Y que maneje muchos idiomas. Que lo que no pude hacer yo, que lo haga él. Y que tome después el trono de rey para que pueda llevar a la familia y darle mucha alegría. Así es. Teo, ¿de dónde viene tu visión del juego? Porque pareciera a veces que tú ves una dimensión ahí que no ves los otros jugadores, que están como en otro nivel. ¿De dónde viene esa visión? Bueno, yo tuve la posibilidad de ser dirigido por William Knight, el profesor Campbell que dio Tempat Descanse. Sí. Me utilizaban de nueve, pero me decían, no, tú eres un diez, diez, porque veía las cosas fáciles, veo las cosas fáciles. Y eso me ha ayudado a, en el fútbol, marcar la diferencia futbolísticamente, ayudar siempre al equipo. Y me he caracterizado por eso, por ser útil para el equipo, por darle lo mejor al equipo, al servicio del equipo, y el equipo te lleva a ser figura a ti. Sí. Y a mí lo que más me gusta es dar pases. Y a veces mi papá me ha regañado, todavía me regaña. ¿Por qué no pateaba al arco? ¿Por qué esto? Pero yo creo que son dones, dones, talentos que Dios le da a uno para que uno lo pueda explotar. He hecho muchos goles, pero también he hecho muchísimos pases. Y esos pases, o sea, ¿es por instinto o tú visualizas el pase? ¿Cómo funciona eso cuando estás en la cancha? Yo creo que la visualización es muy importante en los niños, en los jóvenes, y más a nosotros los adultos, que a veces se nos pasa. Entonces hay que trabajar mucho eso. Yo tengo un psicólogo, he trabajado con psicólogas también, que me han ayudado a crecer en ese sentido. Y creo que uno ahí es donde puede marcar la diferencia, porque tú físicamente puedes estar muy bien, pero cuando trabajas la mente te da ese plus que nadie no tiene en ese momento, porque el cerebro, el corazón está a mí y el cerebro también. Y después que ya te retires como jugador, aunque es verdad que no sea pronto, porque tú todavía traes esa alegría a la cancha para todos que te ven, bueno, por lo menos los que son hinchas del junior, pero cuando ya te retiras, ¿te gustaría invertir tiempo en las divisiones inferiores? ¿Te gustaría ser un técnico? ¿Cómo te imaginas esa etapa de tu vida? Bueno, creo que todavía no me la imagino. Todavía vislumbro el fútbol, lo amo, duermo con la pelota en mi cama. A veces mi esposa se molesta y me tira por allá, pero se ríe. Se ríe porque yo le digo, no, me voy a retirar los 36, 37. Y me dice, no, tienes que durar hasta los 40, porque esta situación está dura. Así que ya sabes, ponte las pilas. Y mi esposa me hace la comida bien, la dieta bien. Y yo le digo a veces, no, ya me voy a retirar. No, hasta los 40, papi, eso está duro. O sea, ¿te regaña si ahí metes una empanada por ahí o te tiene al día? Sí, no, a veces como todo. Hay que disfrutar la vida. Sí, claro. Y más con mi familia. Y cuando vamos a comer, yo voy a comer con todo. O sea, a disfrutar la delicia, la cultura. A comer en un restaurante, si es de pescado, comer pescado en todo. Y a disfrutar la gastronomía barranquillera, que es muy buena. Así es. Oye, tienes una familia muy linda. Tuve la oportunidad de verla el otro día. Muy linda, de verdad te felicito. Pero me gustaría que termináramos esta entrevista con una frase para tus seguidores, ¿no? Que te esperan. ¿Qué van a ver de ti por los próximos días? Ah, bueno, él me hacía otra pregunta, perdón, me la volé. A mí me gustaría trabajar en los barrios humildes. Me gustaría ser vedor de algún equipo importante en Mother Junior. Primero el Junior, después otro importante. Porque ahí está la masa, ahí está el talento, ahí está ese jugador diferente, ese jugador picante, ese jugador carismático, ese jugador temperamental. Ahí en esos barrios donde yo nací, donde se encuentran esos jugadores con amor propio. Así es. ¿Y qué es lo que falta para formar esos jugadores aquí en nuestra tierra, que no se forman en otras partes? ¿Cuál es la clave ahí? Yo creo que la clave es entender al ser humano, entender al niño, al joven, sacarlo un poco de ese ambiente, de llevarlo a una sede, a un centro de alto rendimiento, ubicarlos ahí, entrenarlos ahí, pero entrenarlo de verdad, con sus psicólogos, psicólogas, nutricionistas, trabajo específico, neuromuscular, neurociencia, y que ellos marquen la diferencia de estar en la cancha. Yo creo que un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, de alegría, de estudiar, y cosas que a uno todavía se le escapan, y creo que Junior puede tener un centro de alto rendimiento aún mejor, y poder explotar a los niños, explotar ese talento que tiene el jugador costeño, porque los costeños somos especialistas en explotar goleadores, y explotar talentos, y creo que aquí se llevan muchos jugadores jóvenes y niños para explotarlo, porque tienen un talento enorme y son goleadores, y los goleadores son los que cobran. Eso es verdad. Oye, Teo, tienes una hija, ¿cómo ves tú el fútbol femenino? ¿A tu hija le interesa el fútbol también? Bueno, a ella le gusta más que todo el vólibol, le encanta el vólibol, la mayor tiene 15 años, le gusta el vólibol y tiene buena talla, y le digo, bueno, explota eso, sé la mejor, y disfrutarlo. Y la pequeña sí quiere ser gimnasta, me dice, la acompaño ahí a ver las clases. Un día entrené con ella ahí, y me echamos a reír y todo hasta los profs. Y yo le digo, pero es que a veces el fútbol no es solo para ir a una pelota, también puedes hacer otro deporte que te van a enseñar a crecer y a llevar cada movimiento allá. Por eso a veces se ven movimientos raros en la cancha, pero es porque es todo, es todo, una mezcla de todo. Así es, tienes toda la razón. ¿Y cómo va la Fundación Teogol? Bien, muy bien, gracias a Dios, siempre todos los años sacamos un espacio para los niños. Ojalá Dios permita este año, podamos darle otra vez los regalos de Navidad. Sabemos de que esta situación y la pandemia ha costado un poco, pero tengo fe en Dios de que todavía seguiremos donándole a los niños, sacarle esa sonrisa y poder ayudar también a la escuela mía a que crezca. Ya estamos en un sub-20A, que es muy importante. O sea, que tenemos jugadores de barrios humildes donde quieren salir adelante. Creo que mi papá ha llevado un proyecto muy interesante, muy bueno, que de pronto a mí me tocará también tomar la rienda más adelante. Oye, si en efecto se lleva a cabo, déjanoslo saber, nos encantaría cubrir el evento. Abel González también con los niños era algo especial y siempre, si podemos de alguna manera ayudar, pues cuenta con eso, ¿no? De verdad que sí. Entonces ahora te tenemos que decir, invita a todos esos fanáticos del Junior a que te vean el miércoles, ¿no? Porque estás diciendo que el miércoles posiblemente vas a jugar. Sí, si Dios me permite. Y bueno, vamos a esperar que me dice el doctor, pero yo me siento bien. Eso es lo más importante, la salud, la tranquilidad, la confianza. Y si el equipo me necesita, ahí estaré para besar otra vez esta camiseta antes de salir a la cancha y entregar todo por ella en beneficio de mis compañeros para el equipo. Así es. Bueno, Teo, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Aprecio tu tiempo. Y bueno, que hayas hablado de nuevo en este que es tu casa, Programa Satélite. Un abrazo fuerte para ti y tu familia. Un abrazo para ti y para todos en la mesa, que Dios los bendiga. Y vamos, Junior, para adelante. Así es. Saludos a todos los ministros del Junior. Gracias. Un abrazo. Cuídate mucho.